Largaron el premio Shai Amada, segundo turno. Sale a hacer la delantera al 3, estirando la ventaja hacia el 4. Abierta gana, aterrón al 10, precediendo está el 9, más atrás corre el 8, por dentro el 1, abierta el 5. Más atrás viene corriendo la competidora número 6. Abandonaron ya los puestos y con lucha la delantera. Por dentro el 3, abierta el 10, se viene arrimando las punteras, abierta el 9, en la cuarta ubicación viene corriendo la competidora número 4, más atrás lo viene haciendo el 1. Por el lado de la pista se viene desempeñando el número 5, enfrenta ya la señal indicatoria de los 500 metros, por dentro el 3, abierta el 10. Tercera ubicación para el número 9, por dentro viene ganando el terreno el 4 y va a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes, continúa la lucha a la delantera. Por el lado de la pista, el 3, pequeña ventaja sobre la competidora número 10 y en larga carga del fondo el 4, por dentro, abierta, atropellando el 1. De cuenta ya los últimos 150 metros de carrera y por el lado de la pista viene dominando la prueba. El número 1 le va tirando ventajas al 10, abierta el tropeza al 4, pocos metros para el disco, se pone el 1. Clara, ventaja sobre el número 4, tercera al 10, cuarta ubicación para el número 3, quinta al 5 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!